Muy buenas barbones, que tal, como estamos? Ah, que va man, el día de hoy vamos a jugar con Sion, línea de varón Lo traemos con agarre PP, tu orbe de anulación, segundo aire, crecimiento excesivo y demolición Vaya, Sion, ¿por qué? Porque quiero una cosa, probar el cangrejito nuevo El pobre amigo que nadie usa O será que casi no veo yo la línea, pero es que veo que al pobre cangrejito nadie lo usa, nadie lo quiere, eh Ay Dios, y fallando minions como un pro, eh, ya fallé justo dos minions ahí A ver, tenemos al Sion, al de este, epa, bien Uno, dos, tres, ya está O sea, el cangrejito este creo que aparece como por minuto cinco Y es una de las probables razones por las que han eliminado el Ver, ahí perdí, recibí daño Han eliminado el objeto de demoler Bueno, ok, el objeto de rompecascos Porque, imagínate combinar un Sion con rompecascos y todavía con esto Pues difícil está, la verdad es que no sé por qué minuto está Yo vi que algunos top lane decían No, pues es que ni siquiera me doy cuenta o se me olvida que está ahí Y no los culpo, lo que pasa es que todavía no aparece La verdad no me acuerdo en qué minuto aparece, pero yo creo que sí Fácil aparece más o menos por el minuto Espérate, ahí le pegamos un poquito al este Está bien, o sea, no le tengo tanto miedo, la verdad Aparte tenemos bastantes escudos nosotros ahora mismo Entonces vamos sin miedo Y, bueno Espérate, espérate, espérate Vamos acá, que se acerque tantito Tiene miedo, sabe que le quiero pegar el mazazo, pero no Se cuida, se cuida este Nasus, eh Y eso es la principal razón Disculpar la inactividad estos días Es que, a ver, no fueron tampoco tantos días Pero es que me enfermé Andaba enfermo, gente Sí, de la garganta Todavía un poco, no mucho Pero ahí va la cosa Mejorando afortunadamente Pero nunca me había enfermado tanto tiempo Una semana y tanto Ya estaba más o menos bien de la voz Aparte para que aproveché para formatear Para dejar mi PC al 100% Y que todo jale bien Pues sí Ya con esto voy a volver con la última Ya, me voy Pumba Listo, vámonos Ay, no quiero perder ese minion Los voy a farmear Porque es experiencia Quieras o no Esto duele perderlo Entonces Vámonos Ahora sí, ya Ya con esto estoy bien Aparte sigo teniendo el flash Entonces Ese cangrejo nadie lo agarra Nadie lo quiere al pobre, eh Le hacen el fuchi Vamos a comprar la vida Vida, botas, vida Listo Y vámonos para topside Vamos a llegar con la ulti Claro que sí Sin miedo Sin miedo al éxito Ahí vamos con la ulti Con todo, eh Para que la sienta el Nasus Epa, epa, epa Hijo de su madre Me lo ganó el perro, eh Me lo va a ganar él Ah, no, no lo agarró Yo creí que lo iba a agarrar, eh Dale Está bien Dale No pasa nada Yo voy a empujar Y ahora ¿Hasta qué minuto estará este cangrejo? Buena pregunta Vamos a de momento invocarlo Nos paramos aquí tantito Supuestamente Te quedas un rato Y listo Ahí sale el cangrejito Y te va a ayudar Es que Si tiene Tardo un poco, eh Ay, ataca también Órale Es como un minion pro, ¿no? Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Oh, ataca también a los minions Yo no sabía eso, eh Mira, aquí tenemos el demoler Epa, 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 epa Tranquilos Yo saco el demoler Opa No, amigo Estos Traen algo, eh Traen algo Me voy El cangrejito ahí estaba pegando Mira, sí Aguanta mucho Ojo Aguanta un montón el cangrejo No le tiene miedo a nada el cangrejito Mira, ya tenemos también el demoler Otra Tenemos el corazón de acero ya Ya no puedo seguir eso Lo siento La Kali, eso es hambre, eh Esta Kali trae hambre Del lumpan Lo salió bien Buena esa Y Respaunea, si no me equivoco Cada cierto tiempo Oye, yo lo veo muy roto Yo creí que solamente le pegaba las torres Pero también ataca Y mira, ya va a salir pronto, creo ¿Cuánto ¿Cuánto enfriamiento tiene? No lo hice exactamente, ¿verdad? Es que Tampoco lo hice en el mapa ni nada Supongo que esto es Llevarlo a timing o algo Calculando Creo que si ya hace un minuto Más o menos lo invoqué Creo que puede ser de unos 3 minutos Ahora ¿Será permanente también? Es que la gente tampoco lee los parches, eh O sea, la gente se le olvida Y casi nadie hace esto O sea, todo mundo dice Bueno, a ver, alguien más lo va a usar O qué sé yo O simplemente no lo ven rentable Tal vez puede ser Pero sí Ahí estoy viendo la zona La estoy viendo cada rato De por sí la gente hace muy poco esto Lo que estoy haciendo yo Ya creerme Si tú haces lo que estoy haciendo yo Con la cámara Ya eres del mínimo porcentaje De jugadores en World Ring Casi nadie mueve la cámara Todo mundo juega así Y no mueve nunca la cámara Que es Esta es una mecánica Que yo llevo pues Ya rato desde Desde PC Porque me acostumbré Y siento que te aporta Muchísima información y control En la partida Mira, aquí tiro esto ¿Sabes qué pasa? El sonido de De molé Del corazón de acero Me El sonido Ah, mira, ya salió Ya salió, ya salió Vamos, vamos Vamos para allá Vamos a agarrarlo Lo invocamos Y vamos a ver Qué tan roto se pone Uno, dos Ah, mira Cada vez sale más rápido Ahora salió más rápido ¿Por qué? Oye, si farmea él Me da el oro Quiero ver A ver A ver Ey, ey, ey Pégale No, pero cómo me fallas Te estoy viendo Quiero ver si das el oro Amigo Y me fallas todo Le pega algo De hecho Le pega más a la torre Que yo Yo le pego Y déjalo Déjalo Es mi mascota Es mi amigo Pégale, pega a la torre Le pega mucho A la torre le pega Como cincuenta y tantos Y mira, así sigue No, no me voy a estrellar Contra la torre Quiero ver cuánto sigue pegando esto Ay, me mataron ya Ah Ah Cangrejito No ¿Por qué? Va a tanquear la torre Mira, aguanta varios Estoy viéndolo a él Mientras corro Ya se murió No, amigo F Cálmate, venga Tira la R ya Se la creyó Y ya está A ver, esta partida Simplemente es para probar eso ¿Qué tan roto está el cangrejo? Lo veo roto Lo veo, P Vamos a comprarnos esto Más capa Y sí, llevamos buen oro Porque ya hemos tirado la torre Siendo un Saiyan Entonces Es entendible Porque normalmente Rompecascos Es algo que se compraban Los top laners Casi nadie se compraba Rompecascos Que no fuera el top laner Entonces no le veo Mucho caso A ver, no le vería Mucho caso Que lo Que lo mantuvieran Si ya está esa cosa También que está muy rota ¿Sabes? Epa Amigo Me gusta poderme mover ¿Sabes? Yo aquí repartiendo No puede ser Está maiza No, bueno Está bien Corazón de cero Buenísimo No, amigo Rediezer 10 de 10 Estuvo roto Muy OP Muy OP Muy OP Eh, ya salió el cangrejito Mira, ya salió Vamos a agarrarlo otra vez En botlane no está esto Obviamente si lo ponen en bot Estaría muy roto Pero Oye Nada mal Nada mal A ver Este juego Normalmente los juegos Ahora siento que son más largos Aparte Estaba reconfigurando todo Creo que se ve bien Perfecto Perfecto Se ve como medio lluvia Y todo Nice, nice Porque también estaba reconfigurando todo Formateé Y de hecho Ya había grabado una partida Con Jin Muy buena Pero Oh sorpresa No se grabó el audio Estaba desactivado Y F No De mala suerte ¿Por qué? Pues cosas que pasan Cuando uno vuelve a formatear Una computadora Me instalando todos mis plugins Y todo eso Mira A veces siento que tarda A ver Vamos a ver El cangrejito Ahí viene Papá Pega mucho más que yo Con los autos Como lo dije No sé si se pueda comparar A ver Pégale ese La citealo La citealo Eh Si me da el oro A ver Si me da el oro A ver La citea Mira, 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 mira Uno Uy si pega ahí Pega en área No, no me lo da El perro Ah no Si, si, si Ahí está Me lo dio Bien No, pues maravilloso Yo Feliz Y mira Él le pega la torre Ah No Corre Cangrejo Corre Corre Yo me voy Mi planeta me llama Bro ¿Qué fue eso? Cangrejito ¿Dónde estás? No Ahí está Ahí está Está vivo Está vivo La meta es que el cangrejito Dure vivo hasta el final de la partida Gente El cangrejito está vivo Podemos terminar Ahí está vivo Está vivo Está vivo Ay no 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 El cangrejito No ¿Por qué? Bro Lo mataron Ya Ya no hay Juegos buenos Gente Solo juegos Ya He perdido la fe en la humanidad Y No sé si el enfriamiento del cangrejo Entre cuando muere O cuando Ya lo invocaste O sea Cuando lo invocaste Supongo que puede Ah Qué sé yo Durar O algo así No estoy seguro O sea El enfriamiento empieza Cuando ya lo invocas O cuando muere Diría que cuando lo invocas Debería empezar ¿No? Voy a quedar esperándolo un rato A ver si sale otra vez Tenemos que ganar con ese señor cangrejo Es como un mini Scarner Que hace nada Metieron el reward de Scarner en PC Que ahorita está muy roto Pero ya lo van a nerfear otra vez Que ojo Scarner el reward en Wallriff No se ve mal De hecho la jugabilidad que le añadieron Parece mucho de Wallriff ¿Eh? Porque lo pusieron así Como que te puede estrellar Contra las paredes Y te stunea Ojalá pudiera ser El baile de Zion aquí El bailecito Hay que esperar Al cangrejo Al señor cangrejo No creo que salga Todavía Va a tardar Ahí salió Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Véngase para acá Vamos Y me da oro también Hay que hacer que el señor cangrejo Sobreviva Mucha risa Ahí viene Ahí viene El mini Scarner Yo me tanqueo Todo No se preocupen Ahí viene Ahí viene el cangrejito Ahí viene Mira entre los mini Se pierde un poco Pero ahí está Ahí se ve A ver Epa Déjenlo Cálmenla Cálmenlo un rato Cálmenlo un rato ¡Eh! Se ganó ¿Sobrevivió? No lo veo Ahí está Ahí está Seguí el inhibidor Está vivo gente Salió para la foto La victoria Perfecto Maravilloso Bueno Era una prueba Que quería hacer También una prueba De grabación Porque estoy Como digo Reconfigurando todo Y pues poco más Simplemente un detalle interesante Nadie usa esta cosa Te lo juro O yo no lo he visto Ustedes lo han visto Decírmelo abajo En los comentarios Sin más Nos vemos Hasta la próxima Acá tendrán otros videitos Para ver De las nuevas runas Y nuevos objetos Que se están utilizando Ahora mismo Chau chau